Bienvenidos amigos fortineros, bienvenidos a un nuevo video de YoFortín y hoy les voy a hablar de Rodrigo Aliendro, de este hombre que acá ven ¿Llegará al Fortín? ¿Llegará a Vélez? ¿Será ese mediocampista habilidoso que termina de reemplazar a Tiago Almada? Bueno, esperemos que sí, más allá de que están en plenas negociaciones entre la dirigencia de Vélez y la de Colón de Santa Fe Es más intuición que información, yo creo que va a terminar llegando a Vélez, más por presión del futbolista que otra cosa Aliendro quiere jugar en Vélez, se arregló casi todo lo que es contrato con su representación Falta terminar de arreglar su salida de Colón de Santa Fe, que está difícil porque Colón no lo va a regalar Es una de sus figuras, pero también, y esto pesa en el equipo sabalero, se le vence el contrato al futbolista en 6 meses O en 5 en junio de este año, entonces está viendo que si no se va a quedar sin nada en 6 meses Entonces quizás recercimiento por acá, recercimiento por allá, se pueda terminar de arreglar Lo que había pedido en primera instancia, o lo que se había rumoreado en su momento, era que Colón pedía un palo, un palo verde Y de ahí les ofreció algo así de 700 mil dólares Bueno, esto es así, utilidad floje, negociación para que vaya a Vélez o se quede en Colón Pero les quiero mostrar un video repasando su carrera en los diferentes clubes que estuvo No estuvo en muchos clubes, pero sí hay varias particularidades de él Por ejemplo, de jugar en un equipo muy humilde del ascenso y ser repartidor de comida A salir campeón de un equipo de primera división Pasó por todos lados Aliendro Así que vamos a repasar en un video que ahora les voy a mostrar Pero antes les digo al hincha Fortineroa que se suscriba al canal de YoFortin Le dé like al video y que también active la campanita Así le notifica cuando subo un nuevo video Así somos muchos más en esta comunidad de YoFortin Acá en YouTube Ya estamos ahí, cerquita de los 800 suscriptores Agradezco siempre al Fortinero y a la Fortinera Que siempre acompañan en los distintos videos que hago Ahora sí, vamos a repasar el video que hice de Rodrigo Aliendro En los distintos clubes en donde estuvo Y ahí repasamos las jugadas de Aliendro En primera instancia comenzamos con Itusa Ingo Sí, jugó en la C Aliendro Esto fue en el año 2013-2014 Lo C de Chacarita, club donde debuta en primera división Pero para que gane el rodaje el funebrero lo manda a Itusa Ingo Acá tiene un buen desempeño pero se va a la D Itusa Ingo en ese campeonato Así que un jugador que termina siendo campeón del fútbol argentino El año pasado Llegó a jugar en la D Es terrible Y en ese momento también algo muy particular Para subsistir Termina siendo delivery Va con su bicicleta y se gana unos mangos Y vende pizzas, empanadas No, es terrible la historia de Aliendro De cómo pudo ir creciendo en lo profesional Acá ya estamos viendo goles en Chacarita Retorna al funebrero en el año 2015 2014-2015 Y marca varios goles En el equipo de Chacarita Juniors Algo así de 9 goles En 41 partidos jugados Es un mediocampista con mucho gol Bueno, acá estamos viendo ya jugadas En Atlético Tucumán Esto fue en el año 2016 Llega al club tucumano en ese año Y creo que es donde hace el click Aliendro Porque ya se asienta en la primera división del fútbol argentino En un club como Atlético Tucumán Que en ese momento era muy competitivo Jugaba Copas Internacionales Jugó Libertadores Jugó Sudamericana Ha llegado también a final de Copa Argentina Fue un momento muy bueno del conjunto tucumano Estaba al lado del Pulita Rodríguez también Bueno, ahí vemos varios goles Y fue una de las figuras De ese equipo tucumano Del conjunto Del norte Lindo gol también Le puedo aportar mucho a Vélez Ojalá que se haga Él lo vendría en reemplazo De Thiago Almada Es un jugador que va a cumplir 31 años Tiene experiencia De pelearla bastante Y le puedo aportar mucho al equipo Acá estamos viendo ya Su último equipo Colón de Santa Fe Un gol frente a River Y acá en Colón es donde más se destaca Porque termina saliendo campeón El año pasado Hizo un torneo pero Extraordinario Extraordinario Juega también En la Sudamericana Que Colón llega a la final Que después El equipo soltaficino No logra ganarlo Pero Pero si tiene un buen rendimiento Acá vemos el gol frente a Racing En la final de la Copa de la Liga Otra conquista En este caso Frente a Argentinos Juniors Y en Colón jugó Algo así de 63 partidos Y Y marcó 8 goles Y 6 asistencias Mientras que en Tucumán Había jugado 130 partidos Y marcó 10 goles Con 9 asistencias Varios goles Ha marcado Aliendro En los distintos clubes Y también genera mucho Genera mucho Mucho ataque Es un Mediocampista Que pisa el área Y genera mucho de eso Me gusta Me gusta Ojalá que se dé Es un jugador Entre comillas De jerarquía A nivel nacional Porque es un jugador Que ya está aprobado En el fútbol argentino Ha rendido muy bien En dos clubes Como en Colón Y Tucumán No es lo mismo Juanem Vélez Obviamente Pero Ojalá que se termine dando No es fácil La negociación Como dije En el principio Del video Pero Me parece que es Un gran Mediocampista Y que Para él sería La frutilla del postre Para terminar De cerrar Su carrera Si bien todavía Es joven Pero Sabe que Le quedarán Dos o tres años Más En plenitud Y después Obviamente Como en cada carrera De futbolistas Salgo excepciones Va a ir cayendo Entonces Aliendro sabe Que es el momento Justo Para pasar A un club Grande como Vélez Y pelear Cosas importantes Que es lo que pretendemos Todos Vélez juega Libertadores También Va a jugar A ganar El campeonato Argentino Así que yo Creo que Aliendro Va a terminar Llegando Vélez Repito No va a ser Nada fácil Para mí Colón Te lo va a dar Faltando Diez días Para el comienzo De campeonato O una semana Así que Habrá que esperar Ojalá que se dé Y también aprovecho Para preguntarle Al hincha de Vélez ¿Le gusta Aliendro? ¿Qué opinan De este futbolista De Colón En este Posible Arribo Al elenco De Liniers? Comenten En la caja De comentarios Que le voy a dar Like Le voy a dar De todo Para que Sigan comentando Y sigamos Creciendo Con esta comunidad De Joffortín Espero que les haya gustado Este pequeño Análisis De Rodrigo Aliendro También un poquito De información Un poco De intuición De que puede pasar Con el jugador De Colón De Santa Fe Y que llegue Al conjunto De Liniers Pero antes De despedirme Le digo al hincha De Vélez Que se suscriba Al canal Que le dé Like al video Y que también Active la campanita Así le informa Cuando subo Un nuevo video Esto fue Joffortín